Exactamente, esta es una de las formas, por ahí una de las modalidades que adopta el Intendente para responder a pedidos de informe y creo que es la forma más gráfica de poner en conocimiento a los concejales. Bueno, nosotros ya teníamos conocimiento de esta obra, es más, está moviendo en los momentos en que se iba ejecutando. La verdad que es una obra muy importante y que consideramos que trae una solución a un sector de la ciudad que estaba siendo perjudicado ante lluvias intensas porque se concentraba agua en el lugar. Con esta obra seguramente el escurrimiento de las aguas va a ser mucho más rápido y los vecinos van a tener que padecer menos tiempo el hecho de tener agua en la vía pública. Tenemos que tener en cuenta también que viene a solucionar un problema que ya lleva años y que tenía que ver con el lugar hacia donde escurrían las aguas. Se focalizaba en el canal de Juan B. Justo y en el canal que está por calle 25 de Mayo y esto de alguna manera viene a ser una especie de pulmón, otra arteria como para poder aliviar estos dos puntos de escurrimiento. Y bueno, el intendente también en otras ocasiones, como por ejemplo en lo que tiene que ver con la obra de cloacas, de pavimento, ha adoptado este tipo de modalidad como para hacer las respuestas a los pedidos de informe. Bueno, en algunas ocasiones están todos los concejales, en otras no, pero está el intendente a disposición como para responder todo este tipo de inquietudes que surgen desde el concejo. Claro, más allá de los papeles, en las respuestas, digo, ¿no? También se mostró la obra en sí. Exactamente, que es mucho más importante que podría estar haciendo una respuesta a un pedido a través de un estrito frío. Acá en el lugar podemos apreciar la magnitud de la obra y la importancia de la vida. Bueno, sí, efectivamente, como acaba de decir el doctor Vivalda, estuvimos acompañando esta visita, esta recorrida. Quiero agregar además la importancia de esta obra, la importante inversión que se ha realizado en este tipo de soluciones para nuestra ciudad. Ya lo ha manifestado el intendente, seguramente ha quedado grabado todo lo que ha explicado. Así que nosotros estuvimos acompañando, viendo y bueno, sí, sabíamos de la construcción, estuvimos apreciando cuando se realizaba, es una obra importante y como siempre, esta gestión ha enfocado en forma muy particular el tema de los desagües pluviales para nuestra ciudad y ha hecho una importante inversión y creo que los resultados están a la vista. Claro. Bueno, Chuchi, también, como decíamos, con el acompañamiento de los ingenieros que trabajaron en la obra para poder también dar algunas explicaciones más técnicas, ¿no? No, sí, bueno, nosotros estamos en la zona este de la ciudad, que es la que recibe todo el agua. Nosotros sabemos que San Carlos tiene toda su pendiente, va hacia el este y de hecho estas zonas, la calle Beckerzok y Aledaña, son las que reciben el mayor caudal de agua y entonces, bueno, está Juan Bajusto, está esta salida de Woodridge, está la salida de Insín Camayo, después está la salida del más fuerte y así sucesivamente. Y también el intendente anunció que se está trabajando en la calle Gaminara para poder hacer un desvío hacia la zona rural, de manera de no concentrar todos los caudales en un solo canal, en primer lugar porque eso resulta un método insuficiente y en segundo lugar porque enfocar todo en un solo canal produce una enorme erosión y los anjones se producen, se profundizan cada vez más por la velocidad, por el volumen del agua. Repartiendo las salidas de la ciudad, bueno, entiendo que es una solución inteligente, práctica y bueno, en este caso y por el momento todavía no se acuda ninguna, solo ningún mecanismo del bombeo. Pareciera ser que va a haber un bombeo en calle Gaminara, bueno pero lo demás utiliza el escurrimiento natural del suelo. Así que, no, eso es interesantísimo. Está muy bien. Hay una preocupación importante en esto y es una preocupación también que a veces acompaña a los signos del clima porque a veces, bueno, pasan lluvias intrascendentes y cuando cae una lluvia grande se empiezan a focalizar en distintos problemas. Y además no tenemos que olvidarnos que la ciudad crece, crece de una manera exponencial, hay construcciones por todos lados y entonces muchos lugares donde había solamente suelo que absorbía el agua, ahora hay construcciones y cemento, hay, digamos, puntos donde el agua no se puede descubrir, ni siquiera subsumir en el suelo, sino que tiene que ir por arriba del pan. No, está interesante, es muy lindo y bueno, es muy bueno ver con la historia.